¡Histeria! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡La escuela! ¡La escuela! ¡Gracias! ¡A el calor del pecado! ¡Por eso cual dolor me la pena tiene por burada! ¡Tu corazón sin mi corazón! Después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti Piense haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón solo es un descalado Si tú la tempestad vas a hallar Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia ¡Misteria! ¡Y eso tiene que sonar así! Este corazón se enamoró Todo lo que hacía ya vaciló Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tuve la ansia pierdo el son Y cuando sorrías te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, esta amor Es el vivo amor Por primera vez Nunca imaginé Que va a ser así Poco a poco yo Te empecé a querer Me olvidé que fui Con un amigo más Escucha Un pará El sentimiento original Tiene que sonar así Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tuve la ansia pierdo el son Y cuando sorrías te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor Es el vivo amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser así Poco a poco yo Te empecé a querer Me olvidé que fui Un amigo más Con alegría Elegancia Y talento Y otra vez Los Enfiles Del amor Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Te he buscado una razón Para olvidarte Te he buscado una razón Para odiarte Y no puedo Porque de repente viene a mi mente Valditos bellos momentos Que te hace llorar Que te hace llorar Y sentir Mi soledad Pero yo no valgo nada Sin ti Tu partida viene a mi mente Con estos tristes momentos Me duele Me duele tanto No te das cuenta Te estás matando Poquito a poco No te das cuenta Siento que no puedo No te das cuenta No te das cuenta Caral Caral Guau Mi corazón es un bandido Complicado Complicado corazón Complicado corazón Lleno Lleno de bondad y deseos En lo que escucho No hay razón Y así Siempre estuve solito Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Y de amores prohibidos Eso estoy difícil de entender Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Vive amores prohibidos Eso estoy difícil de entender No hay razón Es que no hay razón 에도 Cuando no hay razón No hay razón No hay razón Pero yo no hay razón Es que yo no hay razón Dile que la quiero, que me enamoro por su amor Luna, dile que yo le espero Cada nochecita, cuando río le espero Quiero pedirle perdón, por esa mi condición Y entregarle mi pasión, solo un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón, por esa mi condición Y entregarle mi pasión, solo un beso, un beso de amor Solo un beso, un beso de amor Arriba las manos, todos soltando ¡Histeria! ¡Para ti, para ti! ¡El sentimiento original! Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás Por eso dale más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor ¡Oh, oh, 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 oh! Lloro, porque los hombres también lloran por amor Lloro, desahoga la amargura de su adiós Sufro, compañero, pero no arretó rencor Llevo, llevo la derrota que en el alma me dejó Llora amigo mío, yo si comprendo lo que estás sufriendo Llora amigo mío, sé que no es fácil olvidar sus besos Llora amigo mío, yo si comprendo lo que estás sufriendo Igual le lloré cuando por ti me dejó hace tiempo Igual le lloré cuando por ti me dejó hace tiempo Oye amigo mío, yo nunca pensé que fueras tú su dueño Vamos a olvidarla, ella está con otro Y nosotros sufriendo ¡Ay, ay, ay! Con sabor Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele mi corazón Ay, 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 ay! Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele mi corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, 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 ay Con sabor Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Me engañaste ¿Qué voy a hacer? Un mensaje me llegó Un viernes por la noche En él tú me decías Que estás arrepentido Que te perdón Que te perdone Dios Porque yo Yo no te perdono Que te perdón Que te perdone Dios Porque yo Yo no te perdono Esos dos ojitos Me han embelezado Tu dulce mirada Mamá Me tiene inocuizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Si me faltara tu amor Y si llega a llover Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Siento que recibo mucho amor Mucho más Y yo te estoy de viento Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llena de alegría Tu brindó mi corazón Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llena de alegría Tu brindó mi corazón Y yo te estoy de viento Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Puro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Puro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Puro cansarme Puro cansarme Puro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuviera Porque estuvieras Porque estuvieras Porque siguieras Tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Más vale un amor sincero ¡Suscríbete! 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 Que ya no voy a verte jamás Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar me grita Voy a tomar tu veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Suscríbete al canal! Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma al pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma al pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Siento abrigo en la noche de frío Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Porque tienes que marcar Este pasito tum tum Porque tienes que marcar Este pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tú tú Pasito tú tú Porque hace bailar, porque hace gozar Porque hace bailar, así por tu tú Porque hace bailar, porque hace gozar Porque hace bailar, así por tu tú Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire Que eres la razón, de mi existir Amor por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo, para mi Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie ULTRA ELEMENTOS RODRIC MIX